e hola a todos y bienvenidos a the last dance mucho más que un documental un coloquio sobre la serie que está emitiendo netflix sobre el último año de michael jordan en los chicago bulls con nosotros estará carlos suárez capitán del equipo darío brizuela y dos periodistas de referencia del mundo del baloncesto josé ajero de movistar plus y josé olías de málaga hoy esperemos que os guste un abrazo a todos cuando vi que se iba a sacar el documental hace meses lo dijeron tenía miedo de que no se pudiera ver aquí en españa pero cuando dijeron que lo iban a adelantar aquí en la cuarentena fuera leche tío lo estoy disfrutando un montón y sobre todo para alguien como yo que soy muy joven bastante más joven que todos vosotros que yo no he podido vivir en una época de jorda porque cuando él se retiro por segunda tenía tres años con lo cual no me enteraba de nada es una forma de ver no sólo los partidos que es sí que me he visto bastante sino pero un poco la historia que hay en esas temporadas y lo estoy disfrutando mucho bueno yo lo que lo que llega a la conclusión no en estos primeros episodios no michael jordan el mejor jugador de la historia el modo de ver pero lo que ve lo que hace lo que transmite en el documental es que él sólo no ganó el el anillo los anillos todo lo que ganó no tuvo un jugador como denis rodman que que hacía un trabajo vamos que ninguno hacía gente que también tony cucos y faxon yo creo que es lo que te hace lo que te hace ver y lo que tiene que ver la gente también que esto es un deporte de equipo y también lo quiere decir él no sólo no gana campeonatos temporada pero que todo el mundo cuando para el equipo pues podía ser mucho más grande y así pues evidentemente sí lo que han dicho lo que han dicho los dos no pero sobre todo esta espera de esta espera por tener la imagen desde dentro de un tipo que ahora que estamos y idolatrando a tantos jugadores que que se ve tanto por dentro y por fuera la vida de jugadores en la cancha prácticamente hemos podido monitorizar toda la carrera de kobe bryan hemos visto todo estamos viendo desde que lebrón se levanta hasta que se acuesta no y poder tener esa capacidad de insider en el último año del mejor jugador del mundo la verdad es que está siendo brutal está siendo muy importante en dos aspectos en el que dice en el que dice carlos que es es un poco clarividente porque jordan evidentemente no puede y se ve cuando no está pippen y se ve cuando jordan cuando rodman se va a las vegas y luego el otro de ver la mentalidad de con perdón de hijo de perra que tenía este tipo pero este tipo es una mentalidad que tiene para ganar y además que es un poco que eso es lo que me gustaría hablar con los jugadores ahora cuando jose nos cuente su punto de vista cómo ven ese tipo de mentalidad en un compañero porque realmente es una mentalidad que te pone para que te pone en la senda ganadora bueno hablaba de lo de la el tema de cómo jordan después de la estrellarse dos veces con detroit es decir que había llegado el momento de muscularse no de ganar ocho o diez kilos no carlos por ejemplo tú pasaste por una época similar no cuando tuviste una redacta de 4 algo así parecido me tuve que poner más tocho me convié mi cuerpo completamente y es cierto que eso cuesta porque hay un tiempo en que tu cuerpo tu cuerpo se tiene que adaptar a lo nuevo que tiene no y y eso él pues que era más fuerte más explosivo era un cambio radical bueno también era físicamente era un portento no y era un adelantado a su tiempo yo creo que me creí que era un adelantado a su tiempo tanto físicamente como técnicamente hay una frase brutal que 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 hablan los entrenadores no hablan de un poco de como del proceso de reclutamiento de jordan y dicen cuando reclutamos sabíamos que teníamos un gran jugador y a los cinco minutos de tenerle con nosotros sabíamos que teníamos al mejor jugador de américa en estos momentos no así que bueno pues con esos cinco minutos de entrenamiento nos podemos explicar los últimos cinco segundos de la temporada no que son con ese con ese tiro con el que mata con el que mata a la yorkstown de a la yorkstown de patrick y bueno hombre el otro no era malo el número uno no 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 era amarillo claro el otro fue el que fue un poco digamos por el por tema lesión no creo que fue pero claro ponen esto hasta el propio es el propio jefe de la franquicia dijo que hubiera puesto a la yorkstown hubiera tenido la opción y eran otros tiempos está claro que nadie pensaba ni nadie pensaba que vaya con lo que iba a ser jordan en su carrera y por lo que a mí me sorprendió en la época universitaria como como jugaba y luego como cambió como tiraba incluso a la forma de tirar que era diferente a la forma de tirar que tiene que tenía luego como profesional en la nba eso te hace ver lo que ha lo que progresó como como evolucionó como jugador y bueno siempre lo decía jackson que nadie nadie trabajaba nadie había visto trabajar como como trabajó michael jordan eso te hace ver de que para ser mejor tienes que trabajar como el que más como bien dice lo comentan sí sí es que de hecho estaría bien saber quién ha trabajado más de ellos porque yo tuve un entrenador que decía que estoy con una frase que me sentó muy mal una vez pero que en parte tenía razón decía michael jordan ha sido mejor jugador de la historia y kobe bryant el mejor imitador de la historia así que probablemente kobe bryant haya trabajado más para imitarle y nada yo que sé que he aprendido más de kobe pero obviamente he leído un montón sobre jordan esa capacidad de trabajo creo que está al alcance de muy pocos y es lo que les ha llevado a estar ahí sí que nosotros nos proponemos muchas veces entrenar duro pero no creo que lleguemos a ese nivel de obsesión porque también la competición es diferente nosotros no vivimos un calendario como el de ellos pero están como auténticas regaderas y lo que les lleva a ellos a ser estrellas en este deporte eso es así y yo destacar una cosa que me sorprendió muchísimo es cómo lidia con la lesión de tobillo en su segundo año porque eso es esa anécdota que cuentan cuando le dicen que pues que tiene un 10% de posibilidades de lesionarse y tiene que volver a jugar yo no habría tenido huevos a jugar y ver cómo lo cuenta él me parece una una maravilla porque bueno esto lo sabe carlos de todos los jugadores de baloncesto hemos tenido que jugar alguna vez con lesión y rara vez jugamos sin dolor pero coger ese riesgo y jugar con o sea jugar con la mitad de minutos que tuvo que jugar y todo eso me parece una pasada y me parece el mejor ejemplo con el que un líder puede derrar a su equipo solo una cosa vosotros estáis más acostumbrados a esto pero yo he tenido suerte de estar en el vestuario de unicaja hace unas pocas semanas con el tema de la copa del rey y recuerdo al capitán de unicaja con la mirada perdida con un dedo completamente a la virulé que decía me lo he jodido me lo he jodido y el tío sólo pensaba en la final he visto a jaime fernández que ahora mismo se va a operar después de haber jugado cojo y sé que darío jugaba sin dolor pues como decía kobe bryan no juega un partido sin dolor no se levanta la cama sin dolor desde que tiene 10 años o sea eso es lo que nos tenéis que explicar de qué narices estáis hechos carlos que pasaba ese día porque tú sólo no podías no podías estabas así en el vestuario sentado jose no sé si estabas tú por ahí metido en un vaso con hielo así sólo pensando en la final decías me lo he roto bueno en ese momento sinceramente no piensas en otra cosa porque vale sí te lo he roto pero es que vas a jugar una final quien te va a decir que vas a volver a jugar una final y más yo que ya tengo ya 33 años camino de 34 que me queda menos carrera que a lo mejor darío no pero otro jugador y piensa siempre en jugar no bueno pues si no a lo mejor no tienes el dedo roto pues intenta hacer otras cosas para ayudar al equipo yo creo que el deportista así siempre quiere jugar está claro y siempre como dice darío siempre vamos a tener dolor por michael yerda en ese momento yo creo que su lo creo lo que sentía era mejor se veía bien está claro pero mejor clínicamente no estaba no estaba del todo bien no y le podían poner ese riesgo pero como tú como jugador cuando estás en la cancha y estás jugando y dice ya estoy bien ya estoy bien ya estoy bien a mí alguna vez me ha pasado no que me encuentro bien no tengo ningún problema tal pero a lo mejor luego sí sí fuerzas te puede volver a romper que eso es lo que le perecieron a él no yo creo que en esos momentos cuando está lesionado lo único que piensas es en competir no no hay dolor yo creo que lo ha superado y se ha tomado ya pues es que es la mirada es la palabra es el desprecio sí 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 y billy lambiar era el cerebro parece no era un poco el que manipulaba y ejecutaba dentro de la pista pegando palos también sí yo creo que sí y darío también te diría a mí también a mí me sorprendió también es como el fútbol el fútbol ante las entradas que hacían antes eran una una locura no lo ves ahora mismo y dices que acabarían con cinco jugadores en vez de 11 no y la nba era igual no creo que por suerte eso ha cambiado ya no es tan duro ese esa nba pero también era más difícil jugar porque yo no es de lo que no sé es como jordan no se lesionó más veces porque había cada cada jugada cada cada falta en el aire que era que es cuando digamos al jugador pierde el control y es más riesgo de lesión pero vamos que que si te digo que actualmente hay equipos así y jugadores sí holi nacho a mí hay una cosa que me llama mucho la atención que lo mismo estos luego me dicen pues es normal pero oír a rodman que dice que se lleva a colegas suyos al gimnasio a entrenar rebote a que le fallen los tiros para que entrene rebote yo es que de verdad que no lo había oído nunca a las tres de la mañana te llevas a unos colegas para decirles falla ahí tira ahí que yo la cojo ahí voy o sea que el que nos pensamos que era que es un carao lo mismo no lo era tanto bueno o sí o es demasiado no sí no la verdad es que rodman da en este portaje una imagen un poco o sea refuerza esa imagen de un poco de friki no de personaje que está un poco tocado pero también da otra otra otro vector digamos no de de una persona que sabía o sea que 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 competí que era un gran competidor y que supo exprimirse al máximo sus cualidades era un jugador limitado técnicamente pero que con ese estudio del rebote que cuenta con capacidad para sacar de 15 a los rivales se le convirtió en alguien básico en esa segunda tanda de anillos hombre yo creo que a lo mejor técnicamente no era no era tan malo como se ve lo que pasa es que claro como tiene tanto talento alrededor yo creo que al final se menosprecia al jugador no pero él hacía el trabajo pero yo creo que estoy seguro que a mejor si va a otro equipo y lo hubiese hecho vamos hubiera metido más puntos y hubiera sido mucho más importante ofensivamente pero claro este equipo era perfecto porque es que él hacía lo que los otros no hacían y él no necesitaba meter 30 puntos ni tal creo que hay un partido no sé pero no jugó en Chicago en San Antonio que cogió 24 rebotes metió cero puntos pero ahí te hace ver de que este es un tío que le metes un equipo campeón y te hace te hace subir escalones de como como equipo y eso es lo que lo que lo lo que ha sido Rodman vamos para mí un el mejor el mejor digamos soldado de un equipo campeón Rodman siempre se habla de la defensa y el rebote pero se subestima mucho la capacidad de pase que tenía ya no sólo por lo que se ve en el documental que se ve un par de acciones de coger rebote y dar un pase en largo sino incluso si ves partidos que yo sí que me he tragado alguno era muy importante en la forma de jugar de Phil Jackson del triángulo ofensivo tenía una capacidad de pase muy buena y al final cuando juegas en un equipo que juega así que no se centra el balón en Jordan o en Pippen sino que lo comparten todos tener un tío que sepa pasar el balón muy bien es fundamental y yo creo que es una capacidad de él que nunca se comenta y que de verdad tenía una capacidad de pase muy por encima de la media bueno aquí en Europa se ve muy poco esto hay que decirlo porque no se ve es cierto que él también ahí juega un papel importante la psicología del entrenador también conoce a los jugadores ha sido jugador y conoce al personaje que tiene enfrente y sabe perfectamente que a la hora de la verdad este tío le va a rendir y a lo mejor necesitaba nosotros solemos tener los jugadores o el deportista profesional suele tener bloqueos también y yo creo que al final necesita un poco un descanso y que bueno que su descanso era un poco especial porque era un poco atípico y eso es lo que hizo Phil Jackson lo que pasa es claro como dice Jordan este tío 48 era Uber ha sido para él una semana de locura en Las Vegas yo creo que ahí también un poco digamos hace ver el nombre de Phil Jackson de cómo conjuntó y cómo conoció a cada uno de sus jugadores Hablaba de esa capacidad que decía Carlos tiene a un jugador en sus manos que se lo hemos escuchado a Pau Gasol de cómo Phil Jackson es capaz de exprimir al máximo las cualidades de jugadores que a lo mejor no tienen un galento enorme pero sabe hacerle llegar en cada momento lo que el equipo necesita de ellos y eso pues se ve bastante bien en esta serie Siempre soy muy del jugador entonces entiendo que si el jugador tiene el error al principio de intentar por buscar seguridad económica un contrato más largo por menos dinero pues luego si su rendimiento ha sido contrario creo que está en manos de los dos llegará un acuerdo para intentar hacerlo si él se siente totalmente desdeñado por el equipo si Jerry Krauss está enseñando la puerta y el final incluso anticipando el final del equipo la temporada en la que él debería salir pues él considera que no tiene por qué hacer más esfuerzos por la franquicia porque la franquicia no está haciendo ninguno por él y luego lo veis y se opera justamente antes de que empiece la temporada luego ha habido las reacciones ahora que se han buscado Steve Kerr diciendo que Paraná queda normal Jordan que no le importó, Rodman que no le importó y Phil Jackson que no le importó así que bueno, estamos del lado del jugador Yo espero un poco más la figura de Toni Kukko yo creo que se la ha un poco menospreciado han dado más coba a Steve Kerr por lo que es ahora mismo que es entrenador de Golden State, campeón de la LBA pero como jugador, como personaje en esta historia yo creo que Toni Kukko ha sido súper importante ha sido digamos el cuarto de ese equipo después de los tres, el jugador más importante yo espero un poco más de que hablen un poco de él y un poco su historia como llegó también que al principio hablaban de que Scottie Pippen estaba un poco cabreado porque él cobraba más que Scottie Pippen o tengo entendido y ahora, de hecho ahora son íntimos amigos van a jugar al gol, los tres Michael Jordan, Scottie Pippen y él es lo que espero un poco más de él Yo sigo esperando una explicación un poco más clara de esto porque Jerry Kraus quiso romper el equipo o sea, sé que lo explica un poco así por encima que el equipo se hacía mayor pero si tienes al mejor jugador de la historia y un equipo que ha ganado seis anillos sigo sin entender por qué quisieron rehacer el equipo desde el principio o solamente con Jordan es algo que no entiendo y aunque probablemente no lo expliquen yo sigo queriendo recabar información de por qué ocurrió todo eso porque me parece una pena porque probablemente Ucran ganó el siguiente año también la temporada del local y no sé, es la historia que más me intriga de todo el por qué quisieron romper el equipo y el qué pasó, que es lo que quiero ver o sea, cuando acaba la temporada por qué se ha rompido el equipo del todo es lo que más me interesa de todo Sí, yo diría también, como Carlos la aproximación a la figura que aquí en Europa se vio como algo que, digamos, el quien dominaba aquí se iba a la NBA y se iba a ir al equipo de Jordan se ve un poco como una aproximación más cercana al papel que tuvo el croata en ese equipo que no dejaba de ser la tercera opción ofensiva detrás de Jordan y Pippen y que sin duda aportó su talento en esa segunda tanda Es que no sé qué esperar yo lo que espero es al martes por la noche ya cuando está mi casa vacía que ya no hay nadie lo único que me apetece es poner los pies encima de la mesa abrirme una cerveza y ver os lo juro que lo estoy viendo más en nivel fan aficionado intentando no ir para allá y me lo estoy pasando pipa entonces cada día me sorprenden cosas nuevas entonces yo ya no le quiero pedir nada no le quiero pedir nada al momento es cierto que claro que sí todos estamos ya un poco de menos lo de Kukos desde luego que sí pero la verdad que mi mentalidad para esto va lejos de lo profesional es sentarme y disfrutarlo y no sé si en otro momento tendré que ponerme e intentar analizarlo un poquito más pero de verdad que lo estoy que lo estoy disfrutando mucho que no me lo esperaba es un poco lo que decía José al principio de todo o sea, hemos leído tanto pero quizás no hemos visto tanto de Jordanes de dentro